Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Hilando Fino desde las Ciencias Sociales Un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo de profesores e investigadores universitarios Muy buenas tardes amigas y amigos de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales Hoy como todos los martes a las 4 de la tarde discutiendo asuntos que sabemos son de su interés o queremos siempre pensar que son de su interés y de la comunidad puertorriqueña en general traemos a personas que son especialistas en sus áreas de trabajo y pueden ilustrarnos sobre temas esenciales de nuestra vida social de nuestra vida comunitaria de los retos que tiene Puerto Rico en el siglo XXI les habla el profesor Javier Colón como todos los martes en Hilando Fino y con nosotros tenemos dos invitados muy especiales tenemos en primer término a María Enchautegui quien se ha desempeñado por mucho tiempo como colega en la Facultad de Ciencias Sociales de Recinto de Río Piedra pero además que es una investigadora con una larga trayectoria en el análisis de temas sociales y en este caso en particular temas que tienen que ver con la pobreza y específicamente con la pobreza infantil estamos muy contentos de tener a María finalmente aquí en Hilando Fino gracias Javier por invitarme y Daniel Santa María que ha estado con nosotros en los últimos meses tratando de entender esa cosa que se llama el plan fiscal y el plan de ajuste y que ha sido tremendamente colaborativo con este programa Hilando Fino siempre es un gran placer tenerlo con nosotros Muchas gracias y un placer estar compartiendo panel con María muchas gracias por la invitación Javier Qué bueno, qué bueno Pues María, como les dije antes ya ustedes conocen la trayectoria de Daniel María, tú eres natural de Guayama, ¿verdad? Soy de Guayama Sí, por eso Vivo en Guayama y vivo en Guayama todavía Y orgullosa, y orgullosa de ser Sí, sí, me rehúso mudarme para el área metro Es economista Estudió en la escuela Rafael López Landrón y en el CROEM Tiene un doctorado de la Universidad de Florida State University Un bachillerato de Economía de la Universidad de Puerto Rico Trabaja al presente Directora de Investigación del Instituto del Desarrollo de la Juventud Que es desde la plataforma que está haciendo los estudios sobre la pobreza, la pobreza infantil Pero antes ha trabajado con el Urban Institute Y ha trabajado también bajo la administración de Obama Como Assistant Secretary for U.S. Policy En el Departamento del Trabajo Así que tiene una larga trayectoria de investigación Daniel es economista, especialista en finanzas y analista de política pública Es catalán de nacimiento y trabaja por mejorar las condiciones de Puerto Rico Bueno, vamos a entrar al tema María, tú has escrito unas columnas en los periódicos principales del país Hablando de ciertas oportunidades que se están creando en Puerto Rico Para atajar el problema de la pobreza en general Y de la pobreza infantil en particular Quizás sería bueno empezar María Hablando de cuán importante para Puerto Rico Es tomar en serio este tema de la pobreza en general Y de la pobreza infantil en particular Antes de entrar quizás a hablar más de las estrategias Sí, nosotros nos estamos enfocando en la pobreza infantil Porque cuando hablamos de eso es que nos estamos enfocando en políticas públicas Que afectan en una forma mayor a familias con niños O sea, nosotros podemos en general hablar de políticas públicas para reducir la pobreza Y no necesariamente van a incidir en familias con niños O sea que, por ejemplo, podemos hablar de políticas para mejorar los ingresos de las familias de tercera edad Y esa política pues no reduciría la pobreza infantil Así que, no que esas políticas no serían importantes Pero nosotros nos estamos enfocando en aquellas que inciden más en las familias con niños Y lo hacemos porque cuando vemos los datos Este nivel de pobreza básicamente ha estado estático en las últimas dos décadas El 57% Ha habido un poco de reducción en la pobreza general Pero la pobreza infantil se ha mantenido estática alrededor del 57% En las jurisdicciones de Estados Unidos, María ¿Hay alguna otra jurisdicción con pobreza mayor que la nuestra, infantil? No, no, este, ni con pobreza general O sea, aún los estados más pobres como Luisiana, Nuevo México y Mississippi Tienen tasas de pobreza infantil por debajo de, como alrededor de 30 o menos Así que nosotros estamos como 20 puntos porcentuales por encima Y entonces pues cuando vemos, ¿verdad? Lo que nos dicen los estudios sobre esto Es las consecuencias nefastas que tiene la pobreza en los niños y las niñas Y a veces pues nos concentramos ahí, ¿verdad? Nos quedamos en los efectos negativos de los niños Pero lo que nosotros hacemos en nuestros estudios es hacer una proyección Porque estos niños crecen, ¿verdad? Estos niños en algún momento son adultos ¿Qué pasa? Cuando llegan a la adultez Pues vemos menos niveles de empleo Vemos menos salarios Estimamos casi 2.000 millones de dólares o más Que se pierden en salarios por la pobreza infantil Vemos más costos de, más condiciones de salud más precarias Porque estos niños estuvieron expuestos Y creemos que tiene eventualmente una consecuencia Para el desarrollo económico de Puerto Rico Y para la competitividad de Puerto Rico Y la violencia también, ¿verdad? Y la violencia también documentamos en los costos en violencia En términos no solamente, ¿verdad? Ser víctimas del crimen Y también participación, ¿verdad? En actividades criminales Así que eso es otro concepto Otra parte de los costos de la pobreza O sea, los costos en términos de salarios y pérdida de empleo Los costos en términos de actividad criminal y seguridad Los costos en términos de salud Daniel, en términos de tu experiencia Trabajando temas de política pública ¿Cómo tú, este... ¿Te parece un acierto este énfasis en el tema de la violencia De la pobreza infantil en sí? No, sin duda Yo creo que debe ser una de las políticas públicas prioritarias Como bien decía María Estos niñas y niños están en plena fase de desarrollo Y atajar eso Tiene un sinfín de beneficios futuros Que, ¿verdad? Se materializan en distintas facetas De la realidad socioeconómica de Puerto Rico Así que yo creo que es algo prioritario Y no solamente por la magnitud Sino por la persistencia en el tiempo, ¿no? O sea, yo creo que es importante destacar esa parte Que decía María Durante mucho tiempo se mantiene estática O sea, que no... Lo que se está implementando No es suficiente para atajarla Así que hay políticas públicas complementarias Como bien comentaba también María El crédito por trabajo, por ejemplo, es una Tenemos algo que yo pienso que Por una parte de las grandes preocupaciones en Puerto Rico Que es la baja tasa de participación laboral En la economía de Puerto Rico Y ahí el crédito por trabajo entra A través de esa política pública A mejorar ese aspecto Que una vez, ¿verdad? Recordemos que es una política Crédito por trabajo Que se iba implementando en Puerto Rico Perdón, en Estados Unidos Desde los años 70 Con sin fin de números... De éxito, ¿verdad? Con sin fin de ejemplos De éxito en esa política Así que yo creo que es acertado Que sea una política prioritaria Y que se pueda compaginar Con otras políticas Que ataquen la pobreza Desde distintos ángulos María, tú has Este... Celebrado la aprobación De una ley, ¿verdad? Que va dirigida específicamente A atajar el problema de la pobreza Que crea una Una comisión compuesta Por funcionarios de gobierno Y también Sectores de la sociedad civil Háblanos un poco de esa ley Y que Lo que me gusta de esa ley Este... Porque uno, ¿verdad? Es un poco alérgico A estas comisiones En términos de que Han habido comisiones En el pasado No necesariamente Han producido Lo que se esperaba de ellas, ¿verdad? Pero lo que me gusta Es que el énfasis Es la ejecución Es... Es cumplir Con una serie de métricas Háblanos un poco de la ley Pues mira Inicialmente En mayo del 2021 El gobernador Pierluisi Emite la orden ejecutiva Que crea una comisión Para erradicar La pobreza infantil Y crea este... Y asigna unos dinero Para... Este... Aportarlos a esa comisión Y hacer unos trabajos Y... Obviamente Las... Las órdenes ejecutivas Pues no son permanentes No son leyes Así que nosotros pensamos Que era importante Que... Que... Que ese esfuerzo Se concretara En... En una ley Y eso es lo que Finalmente Pues se hizo Con esta ley 84 Que el gobernador Filmó precisamente El último día del año Y lo que estamos Haciendo Pues es eso ¿Verdad? Este... Nosotros estamos En un... En un plan De 10 años Y un plan De 10 años Para reducir La pobreza infantil A la mitad Eso no... Eso es donde Muchos países están Eso es lo que Está empujando En Estados Unidos Eso es lo que Había estado Empujando En Inglaterra Así que nos estamos Montando en ese Periodo de tiempo Para reducir La pobreza infantil Y también En esta... En esta... En esta ley No queríamos Que la legislatura Dijera sencillamente Pues en 10 años Se reduce la mitad Sino queríamos Comprometer A la legislatura Existente Para tener Unas métricas De pues en 5 años Se debió Reducido a esto Y así Hasta que se llega El por ciento La comisión Va a tener 17 miembros Tiene, ¿verdad? Cosas específicas Y pues uno puede Como yo decía En la columna Podemos ser cínicos Y decir Mira, una ley No cambia nada Pero, ¿verdad? Si tú no... Dice la gente Dice Si tú quieres Hacer nada Crea una comisión Pero yo creo Este... Nosotros, ¿verdad? Como este... En el instituto Y todas nuestras Organizaciones aliadas Pues nos vamos a asegurar Que esta ley No es la muerte Vamos a pedir Este rendimiento De cuentas Como esta ley Y que se mueva Que se mueva En esa dirección Para reducir La pobreza infantil Eh... Un colega Muy querido de nosotros Caraballo Cueto Eh... Ha simpatizado Con la ley Pero un poco señaló Que pensaba Que había Demasiado funcionario Que estaba un poco cargado Hacer del lado gubernamental Este... Yo... Yo... Entiendo esa crítica Al mismo tiempo Me da la impresión De que Como dije antes El énfasis Es que se cumplan ahora Con una serie De métricas Y de... Sí... ¿Cómo tú ves Ese proceso? ¿Cómo... ¿Cómo lograr Que esos efectos De agencias Realmente prioricen En estos temas Que no sea Una reunión Más a la agenda Que vienen A veces mal preparados Este... Con un brief Que le dieron A última hora Este... ¿Cómo lograr Ese compromiso Institucional ¿Verdad? Para que realmente Se convierta En una prioridad Que... ¿Cómo tú ves Ese proceso? Bueno La ley Tiene este... Creo que La comisión Tiene 17 miembros Incluyendo Creo que 8 miembros O algo así De organizaciones Sin fines De lucro Y líderes comunitarios La ley También es bien Específica Que haya Representación geográfica Ok Ya no Podemos siempre Estas discusiones Tenerlas entre la gente Que vive en San Juan Así que La ley Especifica Donde Estas otras personas Deben estar En términos De cómo se puede Cómo Este... Movemos Esto ¿Verdad? Cómo movemos Los elefantes Como dicen En el árbol De cambio ¿Verdad? Cómo tú mueves Estos elefantes Bueno Este... La oficina Ahora Está en fortaleza Así que Nosotros Por ejemplo En el instituto Tenemos bastante Comunicación Con ellos En términos De ofrecer Nuestros servicios En lo que ellos Nos pueden ofrecer Nosotros Estamos también Interesados En que hay una persona Sencillamente Que mueva esto Una persona Fuera De la comisión Que mueva las cosas Así que Es otro modelo Que estamos tratando De ver cómo Lo podemos Poner Una persona Sencillamente Encargada De Que se yo De llamar cosas Darle seguimiento A las cosas Buscarlo Cuando son las oportunidades Exacto Una especie De Manejador De proyectos Exacto Exacto Me parece muy bien Me parece muy bien Eh Hablanos ahora Un poco María De Las iniciativas Gubernamentales Que también Están ocurriendo Este año Que pueden ayudar A esa agenda ¿Verdad? Hay un crédito Ahora por dependiente Y ese crédito Por dependiente Corresponde A legislación Federal ¿Verdad? Y a ciertos esfuerzos También a nivel Del gobierno De Puerto Rico El crédito Por menor dependiente Se expande En Puerto Rico Con la ley ARPA A familias De uno y dos niños Antes existía Para Puerto Rico Para familias De tres niños O más solamente Otro cambio Que se introdujo Con ARPA Es que Familias Que no tienen ingreso En quien hace ingreso Por concepto de trabajo ¿Verdad? También pueden solicitarlo Antes de ARPA Pues tú tenías Que tener Este un ingreso mínimo Creo que de dos mil Quinientos dólares Así que Esos requisitos Se eliminan Y por eso Pensamos Que esto puede Traer a Puerto Rico Más de trescientas mil familias Trescientas cuatro mil familias Estimamos Que tienen niños De cero a diecisiete años Y o sea Que el volumen El impacto De este dinero Estimamos A mil setecientos y pico De millones de dólares Así que El volumen El impacto económico Que va a tener Es grande ¿Cuál es el procedimiento Que tiene una familia Para llegar a este beneficio Para accesarlo? ¿Cómo es el lado operativo De esto? El CTC Se tiene que llenar Con una planilla federal Por eso Nosotros estamos Haciendo muchas Actividades de alcance Para llegar a familias Que tal vez Nunca han llenado Una planilla Porque es una planilla Distinta de la planilla Tradicional Que la gente Trabajadora Llena O sea Que esa persona Tendría que llenar La planilla federal Y son dos cosas Así que Hay algún teléfono O algún lugar Donde la gente Pueda comunicarse Para obtener Información de esto María Bueno nosotros Tenemos en nuestra página Tenemos una página Que se llama Reintegro CTC Punto con Repito Reintegro CTC Punto con Y ahí usted puede Conseguir toda la información Hay gente ¿Cómo la están llenando La gente? Pues si la gente Tiene un contador Que le llena su planilla Se la puede llenar Pero hay Organizaciones Que están dando Estos servicios gratuitos El El servicio De rentas internas Ha estado destacando Lo que ellos llaman Los centros Vita Donde se le ayuda A las personas A llenar estas planillas Y hay alrededor De 15 centros Vita En distintos puntos De Puerto Rico Están en esa En esa página Reintegro CTC Punto con Daniel ¿Cómo tú ves Esta política De créditos Por dependiente? Entiendo que En Estados Unidos Ha sido recibida Positivamente Pero no tan Positivamente Como la otra parte Que vamos a conversar En la segunda parte Del programa Que son los créditos Por trabajo Y tengo entendido También que está Que es una De las posibles Programas Que sufran Con Con la No aprobación De La propuesta Original Del presidente Biden En el Senado ¿Cómo tú ves Este proceso? ¿Qué beneficios Tú le ves A esta política De crédito Por dependiente? Bueno Yo creo que Responde A Una cuestión De De verdad Yo creo que Una invisibilización Histórica Y un discrimen Para Puerto Rico Como bien decía María Por primera vez Personas que tengan Uno o dos dependientes Van a poder cualificar Eso en el resto de estados No era así Y en un lugar Como Puerto Rico Donde tienes Una tasa Del 44% De lo que es Tasa de pobreza En general María hablaba Muy bien Del 57% infantil Pero en general Del 44% Que duplica Como también muy bien decía María Los tres estados Más pobres ¿Verdad? En Estados Unidos Así que Llega tarde Al final llega Creo que Es momento Para que instituciones Como el Instituto Del Desarrollo De la Juventud O nosotros Espacios abiertos En cada uno De los incentivos Aportemos evidencia empírica Por eso es tan importante ¿Verdad? Establecer Estudios Cualitativos Cuantitativos Para cuando entre En cuestionamiento El retorno social De la política pública Que propició el incentivo La podamos defender Yo creo que Es una de las partes Más importantes Y ahí pues ya María tiene Una trayectoria En ambos incentivos Porque en el Crédito por trabajo También ha hecho Larga investigación E importante investigación Para Puerto Rico Y que yo creo que Aunque llegue tarde Sin duda Es urgente El que podamos Defenderlo A través de evidencia empírica Vengan a cuestionarlo Podamos Podamos hablar De los beneficios Que tiene paralelario De acá Y paralelario De allá Porque cuando las cosas Van mal acá La gente se muda Y si hay un crédito Que acá no está Y allá está También la gente A veces Hace las maletas Y al final Al helario allá Le cuesta lo mismo Eso Eso Y 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 eso Jóvenes Que están Iniciando Su vida Y que quieren Tener hijos Ven un incentivo Ahora mayor Para permanecer En la isla Puede Puede O sea Porque puede Hay más dinero Que va a tu bolsillo Hay gente Que piensa Que puede Tener un efecto En la fertilidad Que nosotros También En estos días Solamente 18 mil niños Nacieron este año Pero todo esto Depende de ver Cuán Cuán Este Cuán Seguro Se vea esto Nosotros sabemos Que esto va a continuar Para Puerto Rico Lo que no sabemos Es Si va a haber cambios A lo que existía Antes de ARPA Si no se acepta Lo que está En el Build Back Better Pues entonces Se volvería A unos créditos Más pequeños Que eran los que existían Antes de ARPA Hasta dos mil quinientos O mil cuatrocientos dólares Que se pueden reembolsar Y se instituiría El requisito de empleo Eso es lo que estamos viendo Nosotros Este En un estudio Que nosotros hicimos Que se llama Colgando de un hilo El sistema de protección social De Puerto Rico Nosotros hicimos un análisis De todo el sistema De protección social De Puerto Rico Y es interesante La discreción Que ha ejercido El Congreso Sobre cómo trata Puerto Rico En qué ¿Verdad? O sea O sea O lo verde Hay de todo ¿No? Hay Hay programas En que Somos tratados Igual Hay programas En que somos excluidos Hay programas En que en algunas cosas Nos incluyen Y otros no Dentro del mismo programa Y este es un programa Que nosotros identificamos Como la verdad De esa De esa verdad Inequidad Y Sí, sí, sí Sí, sí De hecho En el famoso tema De la De la quiebra ¿Verdad? Estamos bajo la ley de quiebra En general Y por eso no podíamos tener Nuestra propia ley Pero no teníamos El beneficio específico De la sección específica De la ley O sea Que son Son Temas de inclusión Y de exclusión Que a veces son muy arbitrarios ¿Verdad? Vamos a ver Qué pasa con este caso De Baello ¿Verdad? Que ya está sometido Ante el Tribunal Supremo Y qué hace Qué hace el Tribunal Esa va a ser una decisión importante Este Vamos a ver Si Si eso provee Alguna oportunidad ¿Qué otras iniciativas María En este año 2021 Sobre Tú hablas también De que De que Se está produciendo Una Llegada mayor De fondos Para la reconstrucción En que eso se está reflejando En un nivel de participación laboral Mayor Y Y Y en ese sentido Pues Me parece que lo que estás planteando Es que este tema De la pobreza infantil No se puede ver aislado De la pobreza en general Y de las oportunidades económicas Que se están creando Sí Este Pues vemos ¿Verdad? Que a pesar de que ha sido lento Pero vemos que sí Que ya muchos de estos fondos De la reconstrucción Están llegando Este Dependiendo de nuevo Lo que se apruebe Con el Con este Build back better Es posible Que Que haya O sea Que haya más fondos Para por ejemplo Cuido Que es otra Que es otra de las Políticas Que nosotros Impulsamos Para poder apoyar El empleo De familias De bajos recursos Este Así que ese dinero Puede ser que se dé Y hubo Dineros adicionales En ARPA Para distribuir Y hacer más accesible Este Cuido Y mantener Los cuidos abiertos Durante la pandemia Hay también fondos De CDBG Para Para La compra de casas Así que Que hay mucha Mucha actividad Yo creo que Es un buen momento Los indicadores de empleo Parece que están bien O sea El desempleo está bajando El número de empleados Está creciendo Ha habido aumento En salarios Así que Pues Tal vez Es un buen momento ¿Verdad? Es como entonces Cómo lo trabajamos Bueno De hecho De hecho Uno Primero es a muchos años Yo veo muchos rótulos En Puerto Rico De se buscan Empleados Que era algo Que Que Completamente inusual Y anunciando Que están pagando Más allá del Por encima del mínimo Federal Etcétera Eso también Obviamente Tiene que ver Con una tendencia Que es Aparentemente Mundial ¿Verdad? Alguna gente Lo llama La gran renuncia De De Un grupo Importante De De personas Que Que se quieren reinventar En términos De cómo 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 Hacer la vida Y cuál es su relación Con el mundo del trabajo Sí El mercado laboral Está cambiando mucho Y pone mucha presión En verdad Por ser positiva En los En los patronos ¿No? Que Que ellos van a ofrecer Además del salario Nosotros nos concentramos En salario Pero el salario Es solamente Una dimensión De la compensación Que se le da A un empleado ¿Qué se le está ofreciendo En términos De Vacaciones De días por enfermedad De De Este Planes de salud ¿No? O sea Toda una composición De cuál es Este Que se le está ofreciendo A los empleados Yo creo que Pues Los empleados Están ¿Verdad? Como en la En la verja Viendo a ver Si lo que tú Me estás ofreciendo Me funciona Entonces yo brinco En ese mapa mental Que tú has hecho De esta comisión Y del trabajo En estos 10 años ¿Cómo Que tú ves Que sería Un próximo paso Importante De esta comisión En términos De Pues De establecer Una agenda De trabajo Este Más allá De los créditos Contributivos ¿Qué otros aspectos Tú ves Como que El gobierno Puede moverse A 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 Con todas Las Objeciones O críticas Que se puedan Tener El gobierno De Sila Calderón Cuando estuvo En su mandato Pues convirtió Realmente El tema De la pobreza En un tema Prioritario ¿Cómo Tú ves Que podemos Rescatar Eso De desarrollar Este tema Como un tema Prioritario En la política Pública Bueno Tiene que haber Liderato Liderato Desde arriba Y yo Nosotros Pensamos Que el gobernador Pierluci Pues está Comprometido O sea Parece Que está Comprometido Así que Que Tiene que haber Liderato A ese Nivel Tiene que Ver Liderato A nivel De la Legislatura Eso es Bien Importante Estas cosas No pasan Porque Sí ¿Verdad? En términos Específicos De De áreas Que yo creo Que hay que Trabajar Nosotros Estamos Bien Interesados En ver Lo que está Pasando Con Por ejemplo Los Adiestramientos Como nosotros Podemos hacer Que Se le ofrezcan Unas alternativas A los jóvenes Que salen De la De la escuela O que quieren No terminen La escuela Interesan Unas alternativas Que no sean Grado de Bachillerato ¿Verdad? Que otro tipo De alternativas Nosotros le estamos Poniendo De carreras cortas Certificados Grados asociados Entonces pues Estamos mirando En En Este Todo esta área De adiestramiento Y cómo mejorar Todo Este Maximizar los fondos Que ya tenemos ¿Verdad? Para que haya Una Este Una Adiestramientos Que representen Lo que se está Demandando En el mercado Laboral Esa es un área Que yo creo Que esta comisión Puede hacer mucho Y el otra área Por ejemplo Que está pasando En los centros De cuido Aumentar el número De puestos Para que las madres Porque verdad Si el empleo Está creciendo Hay más gente Que va a necesitar Estos servicios Entonces ¿Cuáles son los centros De cuido? ¿Qué fondos hay Si tú no lo quieres Poner en un centro De cuido? Que tal vez ¿Verdad? En términos de investigación Tal vez Uno piensa Que es de la mejor calidad Pero si tú Lo quieres dejar Con tu abuela Pues déjalo Con tu abuela Pero ¿Cómo yo puedo Hacer para que Entonces estos fondos Estén disponibles Es para una alternativa De modalidades De cuido Y que haya más Centros de cuido En general Así que eso es otra área Que nosotros estamos mirando Hay gente que está Enfatizando mucho Que tratar de mantener El mayor número De escuelas abiertas ¿Verdad? Porque esas escuelas Comunitarias Que están cerca De la comunidad Que el papá puede Con cierta facilidad Trasladarse De su hogar A la escuela Que le queda cerca Que pueda atender Las necesidades Frente a una política Pública Que parecería Estar privilegiando Crear nuevas escuelas Gigantes Donde se Consoliden Muchas escuelas Que Que no necesariamente Ha sido Ha sido una experiencia Positiva A nivel Internacional Esas escuelas enormes En donde a veces El estudiante se pierde Entre tanta gente Claro Claro Este Sí Parece verdad Por lo que estamos leyendo Últimamente Parece que Puede haber más cierres De escuelas Y parece también Pues que la distancia Verdad Promedio Entre Entre el hogar Y la escuela Pues ha aumentado En los últimos años Lo que dificulta Por ejemplo Si tú quieres quedarte En un programa Después de la escuela Pues es más difícil Tú poder usar ese programa Porque te quedas más lejos Y tiene unas repercusiones Verdad De tú participar En otras actividades Extracurriculares ¿Cómo lo ves tú Daniel? En términos de los De los trabajos De la comisión Mirando hacia el futuro ¿Qué cosas te parecen Que Que podrían ser prioritarias En esa mirada? Bueno yo creo Número uno Lo más importante Es que Que dejen trabajar A las voces expertas ¿No? Como bien decía María Hay una composición A priori equilibrada La mitad de la De la junta Pues son Personas que se dedican Y se han dedicado Durante tiempo Y tienen su trayectoria En estos temas Y pues que Que eso sea Realmente el protagonista ¿No? Después Creo que debemos ser conscientes Como muy bien También decía María Va a haber un repunte En la economía Lo estamos viendo En los indicadores Pues porque Daniel Perdóname que te interrumpa Pero han pasado ya Los minutos De la primera parte Del programa Te interrumpo Pero cuando comencemos Te dejo Terminar tu pensamiento Perfecto Estamos ya Al final de esta Primera parte De Ilando Fino Regresamos Regresamos Amigos y amigas A Ilando Fino Desde las ciencias sociales Hoy tenemos A la doctora María Encha Utegui Y A la economista Daniel Santa María Y estamos hablando De temas muy importantes Para la sociedad Puerto Riqueña Cómo combatir La pobreza Cómo combatir Específicamente La pobreza infantil Y En cierto modo Pues Contentos De que se haya creado Legislación Tengo entendido Que es la primera Legislación De este tipo Que se crea En Estados Unidos En Los estados Territorios de Estados Unidos En donde se crea Por legislación Una medida Para Atender la pobreza En un término De diez años Y estamos hablando Con Daniel Al final De la primera Parte Sobre Las prioridades De esta comisión Estabas diciendo Me pareció Muy importante Que la voz De los expertos Sea una voz Este Respetada Este Y que sea una voz Que pueda Permanecer en el tiempo A pesar de los cambios De administración Política Federal O cambios En administración Política En Puerto Rico Que eso está Implícito Por ahí Correcto Correcto Yo creo que ese es Un primer punto Importantísimo Y el segundo punto Es que haya una consistencia En nutrir La fortaleza institucional Yo creo que Sabemos que ahora Hay unos indicadores Como decía Mejorando Frutos de unos Recursos No recurrentes Que están viniendo A Puerto Rico Unos fondos federales Que tienen su Fecha De caducidad Y que van a dar Sin lugar a dudas A ese Movimiento Positivo Transitorio También Y que debemos aprovechar Yo creo que es importante Que debemos aprovechar Y que estas Iniciativas Que ahora Tienen De la posibilidad De fondos Y que tienen Un objetivo A mediano Largo plazo A diez años Recortar esa Pobreza a la mitad Sigan De manera Consistente En el tiempo Fortalecidas Por Esos recursos Y esa independencia Institucional Liderada Por Investigadoras Y investigadores De primer orden Yo creo que eso Es lo más importante Y aquí es donde Encuentro un poquito Pues las suspicacias O el doble discurso Y tiene que ver Con las políticas De la Junta Donde claramente Hay una Una austeridad Que aunque Efectivamente Por ejemplo Ahora se está hablando Del próximo presupuesto Y el otro día Se comentaba De que Va a haber Más recursos Que el año Anterior Aquí lo que Tenemos que Evaluar Es el neto En los próximos Diez Quince Veinte Años Que Recordemos Que esas Las políticas Del plan Fiscal En términos Netos La austeridad Va a tener Un efecto Y la austeridad No puede Afectar A iniciativas Tan urgentes Como por ejemplo Esta De atender La pobreza Esas Un poco Mis preocupaciones Que dejen Hacer A los que Saben Y que La La erosión Institucional Pues no No se dé Alugar Y ahí Hay muchos Indicios De que Puede afectar Lamentablemente Usted está trayendo Un punto importante Sobre el cual Probablemente Tengamos que tener Otro programa Que es Que entramos En una nueva fase ¿Verdad María? De Gobierno de Puerto Rico Empieza a pagar Finalmente La deuda Y eso fue Junto con El pago De las pensiones Que también Es una estrategia En cierto modo Antipobreza ¿Verdad? Porque si no se pagan Las pensiones Se hunde En la pobreza Un sector enorme De la población Entramos En una nueva etapa ¿Verdad María? Sí Y nos trae Pues la La pregunta Básica De siempre ¿Verdad? Este Como nosotros Movemos Esta economía Nosotros estamos Claros Que Aunque estas ayudas Van a facilitar Van a resolver El problema De mucha gente Pero Las ayudas Estas ayudas Federales No mueven No ponen A Puerto Rico En un sendero De crecimiento Económico O sea Estas ayudas Pues se mantienen ¿Verdad? Este Por ejemplo El Las ayudas Del pan De los cupones De alimentos Ha sido Alrededor De 1.9 Billones De dólares En los últimos 20 años Y a veces Se aumenta Pero eso No está creciendo La economía O sea Lo que crece La economía Es más Canancias En productividad De concertar Concentrada El desarrollo Económico Así que Esperamos Que eso se dé Para que entonces Nosotros podamos Volver a un sendero De crecimiento Claro Claro Daniel Hablanos un poco Entonces De la segunda pata Quizás De esta De esta ecuación Que son los créditos Por trabajo Que Por lo que he visto Pues son Muchos más populares En lo que sea Uno no quiere hablar Tanto de encuestas Pero se hacen encuestas Sobre estas cosas Y Y genera un consenso Político Bastante amplio Por estar Vinculados A Se percibe Que está más Vinculado A A A la ética De trabajo Y toda esta cosa Y que En el caso De Puerto Rico Tú has señalado Que Y ya creo que lo dijiste En la primera parte Del programa Tiende a A aumentar La tasa De participación Laboral Hablamos de ese crédito Cómo se ha expandido Quién cualifica Y quizás Como tal y como Le pregunté a María También En Not some Bolts Que hay que hacer Para solicitar Este beneficio A las personas Que puedan Sí El crédito Verdad Como Como comentaba Con la anterioridad Lleva Lleva Implementados En Estados Unidos Desde los años 70 Y cuyo Objetivo Es doble ¿No? El primero Es Atender Verdad El nivel De pobreza De la gente Que ya está Trabajando ¿Verdad? Y En Puerto Rico Por ejemplo Uno de cada Tres trabajadores Personas que presentan Sus planillas Están bajo El umbral De pobreza Y eso hay que Atenderlo De distintas Maneras Hemos visto Legislación Sobre El salario Mínimo Importantísimo Eso quiere decir Daniel Que hay un número Significativo De personas No es la pobreza Que no rinde Planillas Correcto Luego hay otro número Cuando lo miramos En el global Estamos hablando De más de 4 De cada 10 personas Que efectivamente Están En esa De manera Global Pero ese número Debería aumentar Ahora Con Los créditos Por dependiente Que obligan A esa Erradicación De planillas Correcto Todos estos créditos Deben Aliviar En distintas Dimensiones La lacra social Que es la pobreza Ya sea la pobreza Infantil O la pobreza En términos Generales Y el segundo Objetivo Y la economía Informal Perdona que te sigue Interrumpiendo Correcto Y precisamente El segundo Objetivo Es No solamente Aliviar La pobreza Del que ya está Efectivamente Trabajando Sino es Cómo Hacemos atractivo A las personas Que están En la informalidad O chiveando Como dicen En Puerto Rico Muchas de estas personas Trabajando duro Trabajando fuerte Trabajando largas horas Para llegar a fin de mes Pero Por distintos motivos Que también requerrían Otro programa No No están En la formalidad ¿No? Y Y ahí pues hay Un gran desafío Ya que en Puerto Rico Estamos hablando De una tasa De participación Laboral Del 40% Aproximadamente Un poquito Más del 40% Cuando Lo analizas Con otras economías Pues dijéramos Ya sea en Latinoamérica O en Europa Con niveles De vida Socioeconómicos Aceptables Estamos hablando De unas tasas De en torno Al 60% O sea que Ahí hay un desafío Y un gap Muy importante Que hay Que hay que atender Y esa es la tasa De Estados Unidos También Es la tasa De Estados Unidos Correcto Es la tasa De Estados Unidos Así que Fundamentalmente Atender estos dos Desafíos De política pública A través del Instrumento Del crédito Por trabajo Que ya estuvo En Puerto Rico ¿Verdad? Y ahora poco Puedo hablar De las novedades Nosotros tuvimos Un crédito Por trabajo Desde el 2007 Hasta el 2013 Que finalmente Pues La asamblea Legislativa Y las personas Que estaban gobernando En este momento Decidieron Descontinuar Era un crédito Que tenía Distintas problemáticas Entre ellas De que era De una cuantía Muy moderada Que no hacía Mover la aguja ¿No? Y quiero enfatizar Aquí Recordemos Que si Puerto Rico Está En esta situación De pobreza Que duplica La de los tres Estados más pobres Puerto Rico Nunca ha tenido Acceso a un crédito Por trabajo Federal Que es la gran Diferencia En el resto De Estados Unidos Donde en promedio Las personas Están cobrando Hasta más De 6.000 dólares Por Unidad Contributiva Por familia Por trabajar ¿No? Y aquí en Puerto Rico Cuando tuvimos Esa experiencia anterior Estábamos hablando De un crédito máximo De 450 dólares Algo que realmente Pues quedaba Un amplio recorrido Y eso cambia Cambia ahora De manera fundamental Con Igual que la ley ARPA Legisló sobre el crédito Por menor dependiente O el Child Tax Credit También legisla Sobre el crédito Por trabajo Y ahí nos cambia Y es una de tales En varias dimensiones Una Aquí se reinstaura En el 2018 Un crédito por trabajo Local Curiosamente No es una iniciativa De gobierno Ni de la asamblea Legislativa Es una iniciativa Que viene Entre las reformas Estructurales De la Junta De Supervisión Fiscal Y se dota De 204 millones De dólares Por año Durante 5 años Ahí Cuando viene ARPA La complementariedad A ese recurso Que sí financia El gobierno de Puerto Rico Es que Se dotan 600 millones De dólares Adicionales A esos 200 O sea que van a haber 800 millones Que se van a gastar Y van a impactar A la economía De Puerto Rico Por el crédito Por trabajo Y aquí Distintos desafíos No solamente Esta cantidad ¿Verdad? De 800 millones Sino que llegue A todo el mundo ¿Y cómo llegaría? Llegaría de De distintas maneras O sea el crédito Sube sustancialmente Ya no son esos En el 2019 Y en el 2020 Que hemos tenido Corriendo estos dos años El nuevo crédito De la reforma Del 2018 Podrías tener un crédito Depende de Si estás soltero Casado Y si tienes No tienes Dependientes Tienes uno Dos o tres Podrías tener Un crédito Que iba Aproximadamente De entre 300 Hasta 2.000 dólares Un crédito máximo Y eso ha cambiado Ahora Y este año Este año Que inician las planillas Va a ser el primer año Donde El mínimo crédito Va a ser Aproximadamente De 1.500 dólares Y va a llegar Hasta 6.500 1.500 Si no tienes hijos Crédito máximo 3.500 Si tienes Un hijo Dos Si tienes los hijos 5.500 Y tres o más 6.500 Crédito máximo Y cuidado Aquí hay una diferencia Notable Con el crédito Por menor Dependiente Y es que Ahí La definición De dependiente Cambia muchísimo Aquí tienen que ser Hijas o hijos Menores de 18 años O menores de 25 Si están estudiando A tiempo completo Así que ¿Dónde puede ir A la gente Informarse? Nosotros tenemos La página De Créditoportrabajo.com Créditoportrabajo.com Ahí pueden ir Y ver la calculadora Donde De manera muy sencilla Pueden poner El número De dependientes Que están Soltero casado El número De ingresos Y le va a dar Al centavo Lo que podrían Recibir este año Y después hay Una iniciativa conjunta Entre el Instituto del desarrollo De la juventud Y espacios abiertos Una página Que se llama Alivio Para tu bolsillo Punto com Donde Repito Alivio Para tu bolsillo Punto com Donde van a entrar Y les va a llevar A la página De Créditoportrabajo.com Y a la página De Reintegro CTC Punto com Que es la página Que comentaba María De Por menor Dependiente Muy bien María ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo Cuán importante En esta En esta estrategia Antipobresa Este aumento Los créditos Por trabajo? O sea Este Este crédito En particular ¿Verdad? Este Hace que el trabajo Pague Este Que es una De las Verdad De las Que De las Cosas Que Que Hemos estado Hablando Por mucho Tiempo Para una Familia Que Digamos Tenga Que se yo 30 mil dólares De ingreso Es posible Que puedan Recibir Y tenga Dos niños Va a recibir El CTC Que son Este La familia Promedio En Puerto Rico En CTC Va a recibir Como 4 mil 900 dólares En promedio Entonces si a eso Le aumentas Tal vez Este 3 mil 4 mil dólares De Y aquí Si estamos Hablando De verdad De una cantidad Sustancial Así que Yo creo Que Esperemos Que En este En este Caso Yo creo Que La Entrada A este Programa Va a ser Más alto Porque mucha Gente Ya Que Trabaja Pues ya Está llenando Planilla Más o menos Muchos Pueden Entonces Incentivarse A llenar La planilla Que yo creo Que es otra Cosa Positiva Que entre El sistema Contributivo Y Y este Y como ya es Parte de la planilla Pues entonces Entra en el cálculo No tienes que hacer Nada separado ¿Verdad? Está una Una entrada En el cálculo De la planilla Definiendo Si tú eres Elegible o no Mientras que En el CTC Pues tienes que ir A otro paso A otro sitio A llenar Otra forma Así que Nosotros por eso Pensamos Que Tenemos que mirar Mucho Este Verá El acceso Al CTC Porque pues Es una población Bien distinta Tú Has hecho cálculos ¿Verdad? Este Daniel De que esto Puede tener Un impacto Sustancial ¿Verdad? Sobre el tema De la De la pobreza Por lo menos A corto plazo Mantener Mantener estos Subsidios Sabemos que Es una cuestión Que tiene Que tiene Unos bemoles Políticos Que La situación Territorial Nuestra No necesariamente Se controlan Algunos de ellos Pero Pero que Por lo menos En el corto plazo La proyección Puede ser Bastante Positiva En términos De sacar A personas De los niveles De pobreza Sí, correcto Y antes de entrar En eso Me gustaría También acabar Destacando Sobre crédito Por trabajo El gobierno De Puerto Rico Por la ley ARPA Está recibiendo Un millón De dólares Por año Para Publicitar El incentivo A diferencia Del crédito Por menor Dependiente Donde no hay Esa cantidad Asignada Aquí sí hay Una cantidad Asignada Y es importante Destacar La urgencia Tenemos Prácticamente Tres meses Hasta mediados De abril Y bueno Vemos movimientos Tímidos No estamos Viendo demasiado Énfasis En la publicidad Y es algo Que hay Una cantidad De ese millón De dólares Por los próximos Cinco años Un millón Al año Para publicitar Eso Importante Que empecemos A ver No solamente Esfuerzos Desde el tercer sector Sino un gobierno Involucrado En esta parte Perdóname Daniel Tú probablemente Ya contestaste Esta pregunta Pero Más o menos ¿Qué por ciento De la fuerza Trabajadora En Puerto Rico Cualifica Para Para estos créditos? Pues mira Sí Y eso tiene que ver Con el estudio Que sacamos En diciembre Nosotros Pedimos Las planillas Del año 2019 Hacienda Donde Que nos sirvieron De base Para evaluar El impacto En la pobreza En Puerto Rico Y para evaluar La pregunta Que me estás Comentando Que es ¿Cuánta gente Se va a poder Beneficiar De este crédito? Y nosotros Evaluamos Ya que En 2019 Hubo 255.000 Personas Que se beneficiaron Del crédito Con el anterior Con los anteriores Parámetros Ahora va a cualificar Más gente E incorporando Los parámetros Del 2021 Para esas planillas Del 2019 ¿Verdad? Ese casi Ese millón De planillas Logramos cuantificar En 466.000 familias Las que se van A beneficiar De ese crédito Por trabajo Así que tenemos Dijéramos Una Importante Un importante desafío Un reto Y un desafío El reto es Que Bueno Hay ese dinero ahí El desafío Es que todos Los que puedan Cualificar Soliciten Por el crédito ¿Verdad? Eso es Eso es Casi ¿Verdad? Casi La mitad De la población De Puerto Rico Afectada Directamente Sí El ingreso Daniel Creo que el ingreso Más alto Para el IETC Es 42.000 dólares Para poder recibir La verdad Las cantidades Pueden variar De acuerdo al ingreso Pero es un Límite bastante alto Dentro de Estructura De ingresos De Puerto Rico Correcto Para familias De tres O más Hasta 44.000 dólares Vas a tener La posibilidad De solicitar El crédito Por trabajo No estarías Cobrando el crédito Máximo Pero sí Efectivamente Tendrías Derecho Al crédito Por trabajo Y una de las cosas Que logramos También cuantificar En ese estudio Es Cómo el crédito Por trabajo Va a impactar A la pobreza Cuántas personas Que efectivamente Trabajan Sin cuantificar Todavía Cuánta gente Va a pasar De la informalidad A la formalidad Pero de los que Trabajan Cómo Con los nuevos Parámetros Del 2021 Cuánta gente Se podría haber Impactada No solamente Cuantificamos Cuántos Cualifican Que son Esa casi Medio millón De familias Sino que Logramos determinar Que aproximadamente 125.000 personas O 55.000 familias Pasarían Del umbral De la pobreza El umbral De la pobreza Es una estadística Que define El gobierno federal A través Cada año A través de unas tablas Y para que se haga Una idea Una persona individual Que gane menos De 13.000 dólares Estaría por debajo De ese umbral Y luego Cuando añades Una persona más En esa familia Pues sumen Como 4.000 dólares O sea Una familia de dos Sería De 13 Pasaría A 17 Si estás Por menos De 17 Y sois Dos Estás Por debajo Del umbral Y nosotros Cuantificamos En todas Las observaciones Quién está Por debajo Y cómo Te afecta El incentivo Del crédito Por trabajo Y si te saca De esta estadística O no Y en qué medida Y con qué intensidad Así que vemos Importante Y hubo una colaboración Verdad Y agradecemos En el mismo estudio El que se nos brindara Esos datos Porque es importante Seguir La evidencia Pública Y que Podamos defender Y miren la tasa De pobreza Que tenemos Y miren el impacto Que logramos tener En Puerto Rico Con este incentivo Sí, eso es algo Que estoy viendo Positivo María Que es una Cierta incidencia De tanques De ideas Y de investigación Que están Influyendo un poco más En la política pública Sé que por ejemplo El Centro para la Nueva Economía También Ha enfatizado mucho En la necesidad De extender el crédito Por trabajo A Puerto Rico O sea que Veo No sé Si me estoy ilusionando Pero veo que se está creando Como un ecosistema De De Formulación De política pública A base de datos A base de 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 una información Confiable Que nos lleve A A poder establecer También algo Bien importante Lo que estábamos discutiendo En la parte inicial Del programa Que son métricas De cumplimiento ¿Verdad? Que podamos decir Mira Estamos seguros De que esta política pública Ha tenido efecto Porque Se refleja Estadísticamente De esta forma Que a veces Eso Eso Está ausente En algunas De las De las Plataformas De política pública Si yo creo Que Hay una apertura De parte De la legislatura De parte De las agencias De parte Del gobernador Hay que aprovechar La verdad Y uno insistir Como dice Daniel Al ser consistente En esto Nosotros En el instituto Pues estamos aquí Para quedarnos Así que Vamos a seguir insistiendo En esto Pero esa continuidad Pues Es importante Porque no podemos Empezar ahora una cosa Y luego dejarla Y seguir Porque entonces No logramos nada Pero sí Yo creo que En este aspecto Yo creo que Ha habido Unicidencia importante De 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 voces Fuera del gobierno Para mover Estas políticas públicas Daniel La parte De la publicidad De que la gente Se entere Y tenga conocimiento De De cómo Accesar Estos servicios Supongo yo Que el que va El que va Hacienda A llenar su planilla Pues Hacienda También Colaborará Con estas personas En saber A qué Tienen En qué Tienen acceso ¿Te preocupa algo más En términos De la implantación De esta política pública? Bueno Yo O sea En Puerto Rico Están los centros De orientación Y preparación De planillas Que pueden encontrar En la página De Hacienda Hacienda.pr.gov Donde uno puede ir Y Después Le brindan Información Sobre la planilla Y le pueden hacer Verdad La planilla De manera gratuita Para gente Que no lo haya hecho Nunca Me preocupa La barrera tecnológica Me preocupa Que Pues Muchas de las personas Que potencialmente Puedan recibir Este incentivo No basta con Que el gobierno Solamente haga el esfuerzo Y yo creo que Tanto el Instituto De la Juventud Como nosotros Somos conscientes Y hay una serie De talleres Preparados Con líderes Comunitarios Para poder Tear el mensaje Yo creo que hay que Romper también Una cierta Desconfianza ¿Verdad? Ahora Mucha gente puede pensar Sobre todo Gente que está En la informalidad ¿A qué viene esto? Este incentivo Ahora Que están buscando ¿No? Hay que Y hay que transmitir Y esa voz Tiene que venir De sus líderes De las personas Con las que tienen Confianza Y en ese aspecto Y en ese aspecto Hay un reto Hay un reto Y el optimizar Que el número máximo De personas soliciten No se va a conseguir De un día para otro Pero aún así El tiempo apremia Y debemos ser muy conscientes De esas barreras tecnológicas Eso es algo que me preocupa mucho Y que el poder llegar A esas líderes Para que llegue realmente Al último beneficiario Es bien importante Y ahí nosotros Por ejemplo Tanto el Instituto de Desarrollo Como Espacios Abiertos Tiene clara la agenda Pero se tienen que sumar Más voces Y yo pienso que Eso es algo que Es importante Que el gobierno lidere Y que el gobierno ¿Verdad? Digo No lo deje Solamente En un website O en una campaña De publicidad Que a veces no llega Simplemente es que no llega Me parece fundamental ¿Verdad? Que también Como decimos Un poco en broma Un poco en serio También sería otro programa Pero eso es la Barrera tecnológica Que a veces Ya asumimos Que ya todo el mundo Tiene una computadora Y tiene banda ancha Y tiene la capacidad De ver videos Y no es así Algunos Algunas de esas penetraciones A través de teléfonos inteligentes Con de la calidad de señal Muchas veces Es bastante pobre ¿Verdad? Así que haría falta Un esfuerzo En la radio Por ejemplo Que es un vehículo Tan Tan importante De comunicación ¿Verdad? Este María Sí Nosotros también En el CTC en particular Este Por todo esto De las redes sociales También nosotros Recibimos en las redes sociales Información Sobre el CTC Que no aplica a Puerto Rico Que aplica a Estados Unidos Pero eso entra En nuestro En nuestro feed De Facebook Porque por ejemplo El CTC en Estados Unidos Se estaba dando Como pagos mensuales Y la gente le decía Ven y paga Y qué sé yo No Y todas estas cosas Cuando solicitar Y muchas de esas cosas No aplicaban a Puerto Rico Entonces pues eso Crea una confusión Porque la gente Lo empieza a compartir Y entonces Porque Puerto Rico Pues ese Ese pago mensual No se estaba dando En Puerto Rico En Puerto Rico No se podía usar El formulario Que tiene Este servicio De rentas internas En línea Entonces toda esta cosa La gente la empieza A ver En distintos programas En español De Estados Unidos O lo empieza a ver En Facebook Y entonces Crea mucha confusión Pues vamos a reiterar Daniel Los portales En donde la gente Puede buscar Esta información Sí Alivio para tu bolsillo Punto com Repito Alivio para tu bolsillo Punto com Donde van a encontrar Los dos portales El desarrollado Por el Instituto De la Juventud Que es ReintegroCTC.com ReintegroCTC.com Y el que está desarrollado De crédito por trabajo Por espacios abiertos Que es Créditoportrabajo.com Créditoportrabajo.com Ahí Realmente Ya digo La de alivio Para tu bolsillo Punto com Es la que le va a llevar A los dos Pero si quieren Una o la otra Pueden acceder De manera indistinta Y encontrar información Bastante accesible Muy sencilla Por supuesto En español Donde pueden calcular Su crédito Ver qué centros Y a nivel geográfico Cuál es el más cercano Para ir a tramitar Esta Pues este formulario Que en muchas ocasiones Va a ser algo Novedoso Para la persona O para la familia Así que Les insto a que lo utilicen Y nos dejen Llegar sus dudas Tanto al Instituto de Desarrollo De la Juventud Como a espacios abiertos Para cualquier duda Sobre la información Sobre la información Que está ahí Expuesta para el beneficio De todas y todos Bueno pues Daniel Este María Un gran placer Tenerlos En hilando fino Y espero que Regresar A conversar Sobre estos temas A ver la continuidad Progresando esta estrategia Que sabemos que va a ser efectiva Mientras más presión pública Se mantenga Y más conciencia Sobre la necesidad De actuar en estos problemas Pues sabemos que eso siempre ayuda A que A que los resortes Del gobierno Se muevan Con agilidad ¿Verdad? Así que le damos las gracias A ambos Por el trabajo Que están haciendo Y A Daniel Espero tenerlo pronto Hablando del plan de ajuste Porque eso es un tema Que Que siempre está por ahí Y se acaba de aprobar Ya una última versión Y queremos mirar Ese asunto Así que muchas gracias Será entonces Hasta la próxima semana En Hilando Fino Cadena Radio Universidad De Puerto Rico Presentó Hilando Fino Desde las Ciencias Sociales Desde las Ciencias Sociales Desde las Ciencias Sociales Desde las Ciencias Sociales